Hola que tal VIP guests Y queridos amigos de Facebook Como están? Habla Luis del GT Cross Service Aquí estamos con este carro Que están fallando las luces Pero eso es lo que vamos a arreglar el día de hoy Ok Pero antes que nada Que tenemos que hacer Ya lo saben Suscríbanse para los que están viendo este video Por primera vez Suscríbanse que no les cuesta nada Y aquí estamos Con este carro, les voy a explicar un poquito De lo que pasa con este carro Este carro lo que le estuvo pasando Más que nada No jalaba el aire acondicionado Fallaban las luces No prendían las de arriba Y el carro se estaba descargando Yo sé que es imposible explicarlo en dos minutos En un minuto Que es lo que la ve la gente en los videos Ahorita yo llevo un minuto once Bueno, les voy a ir a arreglar grandes rasgos El cliente me dice Ok, pon un cortador de corriente Que fue lo que hice Le puse un cortador de corriente Este que se ve aquí Ya lo hice Y los focos estaban fallando Porque les fallaba la tierra Estos de aquí Y esos de arriba Pues ya los solucioné Que hay que hacer Nomás checar la tierra o corriente Los focos estaban funcionando Eso es todo lo que les puedo decir Está bien fácil De nada más que le echen ganas Y los veo un rato más A las 7 PM Tiempo Centro Yo soy Luis de Lugeta Cros Service Nos vemos Bye